Hola a todos Bueno, hoy os traigo la focaccia Es un pan bajito italiano Se pone para bocadillo se puede decir Muy parecido al chapata Tenemos 500 de harina de todo uso Aquí ponemos por ejemplo 100 Y le vamos a echar la levadura 2 a 3 gramos Porque esto es de de fermento largo Ahora lo voy a dejar un poco con la Vamos a echarle 3 gramitos 3 gramitos Y ahora agua templadita Y dejamos como una masita Lo tapamos con un plato para que haga como un prefermento Como un prefermento Y después haremos la masa con un poquito de para que lo veáis es como un prefermento Y lo dejamos y lo tapamos lo dejamos un ratitito para que evolucione Aparte de que así sabemos si la levadura está bien o no Ya ha evolucionado Tenemos bien la levadura Y ahora lo que haremos es echarle como unos 25 de aceite de oliva 15 Ahí Otro chorrito más más o menos como 3 cucharadas de aceite de oliva Bueno Vamos Virgen que tenga sabor Además un una un pan que es saladito Ahora le agregamos le vamos le vamos agregando la harina así vamos ya al golpe y y aquí está es 15 gramos se puede decir de vamos a ver que vaya el tercero vamos a una dos tres doce ya es al gusto lleva 15 porque es saladita que tenga sabor 7 y ya tenemos que ir agregándole el agua después lo volveremos a dejar y esto ya se queda cuando ya forméis la masa se queda tres horas reposando tapada por supuesto ahora ya yo le doy con la paleta pero ahora hay que amasar meter las manitas meter las manitas para que esté como una masa hecha si tenéis amasadora mejor yo es que he querido hacerla en plan antiguo llevo un ratito y ya tenéis una masa todavía se rompe pues claro ahora tiene que fermentar se le echa lo del aceite vamos a ver a ver si recogemos del lateral que se quede limpita tengo la misma paletita se muele un poquito y ya se tapa con el plato ya han pasado las horas lo puse muy tempronito aquí está ya quito este plato lo sacamos con un poquito de harina he cogido una una de esta muy grande le ayudamos un poquito una de esta muy grande pero bueno la cosa está en que ahora lo aplanar la vais aplanando os ayudáis con harina el toque final vamos a aplanarla o con aceite vamos a ponerla aquí para que la veáis vamos a echar un poquito de aceite que nos ayude la vais aplanando lo más que podáis para que se haga finita y ahora nos hace falta un poquito de agua se moja un poquito las manos a ver que tenía una mijetilla aquí y un poquito de agua y ahora lo vamos a meter y vamos a dejarla 30 minutos metida en horno frío después seguimos bueno aquí está mi burrata que las cuelgo las cosas de ángeles y aquí está ya que ha pasado como 30 minutos o más pues estaba haciéndolo de la burrata o más y ahora estoy precalentando el horno a 200 y ya pues cuando pite unos 35 minutos estará la focasia el pan después sería bueno pues aquí ya la tenéis 35 minutos 35 minutos a 200 195 pepillo por favor y voy a abrirla aunque está caliente porque ya después la me la prepararé al mediodía pero más que nada para que veáis que clase de pan es que es parecido al chapata todos tienen una misma fase espero que os guste la receta saludito saludito